Buenas noches Un aplauso para el parrillero Por favor Un aplauso Un aplauso Se nos afloje con el coro Pará Vean el carrito El asado cada día mejor Bueno gente Vamos a anunciar los cumpleaños Vamos con los cumpleaños Por favor El día 19 Cumpleaños nuestro amigo Miguel Ror Miguel Ritor Un aplauso Que nos vodka Que nos vodka Perfil Que nos vodka Que nos vodka Que nos vodka Perfil Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos, el mismo día 19, nuestra amiga Mirtha Spee. Que la puta fe es mi, que la puta fe es mi, que la puta me la puta, que la puta fe es mi. Fue el último de la noche, el 29, Federico, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ¿algunos más chiquis? ¿Se gusta a nadie? ¿O también? Bueno, gente. Bueno, tenemos masita. Ahora, ¿qué dijiste? No, no, no. No jodas. Escuchame. Bueno, ahora vamos a repartir masitas porque es para hacer dulce, muchachos. Tenemos masita para hacer dulce. Después viene el champán, después viene el mazo de carta. Y me está sacando del aire, Nicolás. Bueno, gente. Otro viernes más. Gracias por estar en el club. El club está para ustedes. Disfrutenlo. Miguel, ¿querés agregar algo más? ¿Qué fue el 20 de julio? El Día del Amigo. El Día del Amigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, bueno. El Día del Amigo es claro que lo festejamos cada dos viernes acá en el club. Para nosotros el Amigo es en el año. Siempre, siempre estamos juntos. Ya somos una gran familia. Bueno, acá dentro nos van a destapar el champán. Bueno, gracias. Chau. Buenas noches. Chau.